Bueno, a partir de hoy tenemos unas nuevas medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional para cuidarnos entre todos y ser responsables con la salud y empezar a evidenciar que nos estamos inmunizando frente al COVID-19. Hoy empieza a regir el decreto 1408 del Ministerio del Interior en el que se define que cualquier establecimiento, cualquier actividad pública, privada que genere aglomeración, tránsito, tráfico, encuentro de personas implica que presentemos los carnets de vacunación, inclusive si ya llevamos solo la primera dosis. Eso pretende un poco que nos cuidemos entre todos, pero que sobre todo visibilicemos y demos garantías de que nuestros clientes o nuestros usuarios hoy se encuentran vacunados. Entonces es importante que los establecimientos hoy asuman esa responsabilidad de garantizar que cuando se llega a su establecimiento por un bien, un servicio o haya alguna actividad, un evento, un encuentro, se pida el carnet de vacunación. Entonces estamos invitados los ciudadanos a vacunarnos, pero también a garantizar que el ciclo completo se cumpla cuando en un establecimiento nos piden el carnet de vacunación para poder ingresar al mismo y poder ser atendidos. Recuerden que nos quitamos muchas veces el tapabocas cuando vamos a los restaurantes, a los bares, a los gastrobares, a los establecimientos, a eventos. Eso implica una mayor seguridad.